Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guaraña Vámonos pa'l monte, la monte me quitará Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guaraña Vámonos pa'l monte, la monte me quitará Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa' Guaraña Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l monte, pa' Guaraña Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Este mundo es atraveso, y aunque soy muy fuerte a mí No puedo comprobarlo, sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Aquí en la grande ciudad, solo se recogió Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión No se agusan ni a mí, no tumban el vacío, vacío Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta amar Gracias por ver el video. 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 ¡Hey, qué rico! ¡Zumba, zumba!